El secretario de Infraestructura José Cabalán Macari destacó que obras como el Boulevard Norte se concluyó con dos meses de anticipación con el fin de evitar la época de lluvias y dificultades en la misma. Recalcó que Puebla se transforma con obras de impacto con concreto hidráulico. Continuamos con esa movilización, estamos haciendo la 11, la 31, la 25, Juan Pablo II y por supuesto esta avenida que hoy inauguramos. Les quiero decir que nada más de las cinco últimas que les estoy diciendo es la distancia aproximada, si contamos los kilómetros, casi de aquí a San Martín, Texmeluca, en concreto hidráulico. Esto es algo extraordinario, nunca se había hecho una inversión de esta magnitud en los pavimentos de Puebla y esto es una situación que se ha podido hacer gracias a la cooperación. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.